Bueno, aquí estamos ya en otro nuevo video, ya creo que ya ahí van a dejar eso por un momento y dicen esta gente que van a beber café, porque ya la tripa les ardió ya, dicen. Es que como les dije, ese ladrillo les va a pasar de los zompopos. Lo sacan y lo adentran, porque ese ladrillo se va a ocupar para poner de pata, para poner los tablones ahí, para poner guacales. No, cabal. Entonces lo vamos a dar. Pero yo vi que siento ganas de café. ¿Ya tengo café? Pues yo creo que por ahí le van a dar café. Sacarlo, ¿no? Yo café. No, pues, pero como. Está bueno. Andale, dame, Lory. Y esa chifra, ¿por qué está tan seria? Eso, sí, una sorrisita, porque es muy seria. Nosotros le vamos a preguntar. ¿Qué le preguntan, Pa? ¿Alguna preguntita ahí para la muchacha donde le tienen? Ah, para el café. ¿A la mesa, a la mesa, al café? ¿Abi? ¿No hay algo que aquí? ¿Cómo no lo han metido? No. Bien, bien. Con ganas, tío. Un café, dice. Este, te iba a hacer una pregunta. ¿Te vas a ayudar a alguien? Bueno, porque veas que vamos a sacar ladrillos. Vamos a hacer muchas cosas. Aquí. Aquí no es solo eso. ¿Lo vas a ayudar? ¿Lo vas a ayudar? Sí. Ajá, qué bien. Entonces vamos a tomar café. Porque ahorita vamos al café. Vamos a tomar. Venga, vea, ¿por qué va a faltar una? Son cuatro hijas. Sí, es que la otra todavía no ha venido del río. Como ellas madrugan a andar ahí para arriba y para abajo haciendo el quehacer. Y siempre ayudándole allá a Lorena a hacer el oficio. Yo creo, ¿verdad? Porque no lo va a terminar. No lo va a terminar porque como vieron ahí no ha terminado la barrida, ¿verdad? Todos amigos y amigos, ¿verdad? Que les gusta el café. El cafécito todo es rico, ¿verdad? Y entonces la invitamos a tomar cafécito y los invitamos, ¿verdad? ¿Al cafécito ahí? Aquí está uno, yo no me lo voy a beber. ¿Quién lo quiere? Ah, pues me lo voy a beber yo. Los vamos a invitar a un café. Así es. Pero por lo menos ellos lo pueden hacer allá, ¿verdad? Ajá. Ajá, porque estamos en una distancia tan lejos. Así es, dijo. Ajá. Pero Lorena ya está reciendo el de ella porque como a ella no le gusta el café, dicen no. Voy a saltar el pan. Aquí está. Ya. Pero no me ciego lo mucho. Ya para que no se terminara. Así es. Ahorita. Pero yo patente vi de ahí que Lorena le quería hacer una pregunta a Glenda. No sé qué le quería preguntar. ¿Se me olvidó? Ajá. Tiene una manta. Ay, no, pero eso así no se hace. Y yo le tomo café ahorita. Está bueno. Ajá. ¿Qué es el pan aquí? ¿Y Lorena va a comer pan en seco? Ajá. Sí, este ya me lo he visto. ¿Qué es el pan? Sí, qué es el pan. Sí, qué es el pan yo que le saco todo. Y esa mesa donde están bebiendo el café es hecha por mis manos. ¿Yo la hice? Esa mesa la hice yo con Glenda. Está bonita. Sí. Ajá. Y ahí les podemos mostrar que hacemos la cacha por ahí. Ah, si no les la mostramos. Ya le tomo el café como está y toda la hechura. Ajá. Porque esta Glenda es buza para esos trabajos. O sea, si Pota tiene ideas ahí para... Yo también les estoy ayudando porque les decía cuando lo hiciera. Así pues. Ajá. Está bueno porque así van aprendiendo. ¿Verdad que juntas le hicimos la mesa, hija? Ah, sí. Juntas le hicimos. Ajá. En lo que yo clavaba un palo, ella cortaba otro y así. ¿Verdad que así es? Sí. Así le hicimos. Como en dos horas la hicimos. No, es que nosotros somos de las buenas. ¿Cómo andaba trabajando y le hacían huepas? Pues de allí esas ideas fueron de Glenda porque quería una mesa, dijo, para poner la trastera. Uy, que lo mencionan a mí que ya les ayude. Bueno, pues allí Lorena también nos dijo que hicieramos una mesa para... No, yo le dije, yo le dije, mami, mire, que sí haga reponga el... Ah, es cierto, ¿verdad? Sí. Eso quiere decir que la hicimos en familia. No, la hizo una sola. No, no la hizo una sola. Entonces allí... No, cabezas para ir a hacer... No, así es, como siempre ideas tienen que haber. Dicen que una sola cabeza no piensa como en bastante. Una sola golondrina no canta de nada. No, cabalas, así es. Ah, qué bien, entonces. Pero fíjense que al tomar café... Y usted cuando vino de trabajar y le mostraron que habían hecho una mesa a sus hijas, ¿qué dijo? Vamos a tomar café y vamos a mostrar la mesa que hizo mi hija y usted también, mami. No, pues claro, allí voy en cuenta yo también. Porque me dijeron, quiero mostrar la lectura allá arriba. Así es. Bueno, tómen café rápido. Pues quédense, quédense. No, pues así. ¿Verdad que sí? Lory, ¿usted no va a ocupar el café siquiera para mojar el pan? No, después me voy a beber agua. Ah, entonces haga una azucarada o un fresco. No. Vaya, entonces quiero mostrar la mesa. Ah, entonces va a mostrarles la mesa. Ah, pero la niña no había bebido café quizás todavía. Ah, bien, ya se lo había bebido. Uy, chica. Ella es rápida. Voy a mostrarla. Vean, amigos y amigas, la hechura que fue a mis hijas y mis señoras. Ni porque les ayude no me había fijado tu mato. Ah, pues. Paso la mano. No, y esa mesa está como lustrada. Y como pueden ver, ahí no está ni cepillada ni nada. Dice que aquí solo se cogiera lija y se lijara bien, lijadita. Así quedará bonita. Lijadita queda pero bonita. Porque solo aquí, ¿ves? Aquí nada, ¿ves? Ni una astilla. Porque esta tabla es sacada por máquina. Y la máquina, ¿ves? Como el motosierra, el motosierra es que le llamamos. Así es. Y la máquina, ¿ves? La máquina, ella como es máquina, yo creo que todos los amigos y amigas saben que es máquina. Sacar guardar en madera. Así es. Entonces esta tabla sacó una máquina. Y no se imagina en cuántas horas hicimos esta mesa. Más que dos, unas dos horas. Así es, en dos horas fabricamos esta mesa. Yo le dije dos horas. Le dije yo para esta. Dos horas. Sí, ¿verdad? Sí, porque él no se dio cuenta, ¿verdad? Vaya, sí, en dos horas. Está bien entonces. Ahí es que si usted quiere una mesa, nosotros se la hacemos en el momento que usted diga. Qué bueno, porque estas tablas yo las conseguí. Así es, sí. Y usted ya a tiempo venía diciéndome con la niña, ay, que querían hacer una mesa, que querían hacer una mesa. Ajá. Y el lugar no me queda. Y como lo cual todavía viene a echar un corte. En serio, no me recuerdo. Eché un corte todavía en esta lado, pero bien, está bien, ¿verdad? Sí, usted la hicieron así, ¿verdad? No, pues si usted, cuando vino le contaron que ya han hecho la mesa. Entonces venimos, ¿verdad? Aquí te la mostré ya, miren, vea. Pasó la mano, nada de pena y de mierda en una silla. No sé. Venimos, ponemos la carpeta de gasta. Ajá. Aquí está, ¿verdad? ¿Ve? Entonces aquí está más. ¿Qué más mesa para comer y beber un café? Vienen, pongamos, si que vienen amigas y amigos que vengan a visitarlos, pues aquí tenemos la mesa hechura de María y las hijas. Así es. De las niñas, de nosotros, las hijas. Así es. Y las hijas. Ajá. Y nuestras hijas. Así tiene que ser. Pero bien bajas de las hijas de nosotros, ¿verdad? Sí, así es. Esta cipota bien fea, se ve ahí. Ah, no. Va a poder eliminar. Come más una hormiga que ella, miren. Casi se lo termina. Casi se lo termina. Porque ahorita hay bastante que hacer aquí en la casa. Sí, así es. Ajá. Porque quiero también, ¿verdad? Que les voy a mostrar que hay otra cosita que vamos a hacer más adelante, ¿verdad? No, así es. Ajá. Porque falta mucho que hacer y ahí van a ver todos los amigos suscriptores, todos los quehaceres que hace Lorena aquí junto a su papá. Así es. ¿Todos? Todas las niñas. Todas las niñas y nosotros, de mayores. Porque sí, ellas. Porque las tenemos las cabecillas de ellas. Así es. Ellas son unas niñas que si lo ven a uno haciendo algo, ellas ligero llegan y le dicen a uno si le ayudan. Ajá. Ajá, ellas así son, así las hemos criado, ¿verdad? Que ellas siempre estén a la par de uno haciendo las cosas. Así es. Bien, ¿verdad? Aquí poco a poco no lo podemos ir ligero porque algo fuerza, ¿verdad? Uno se puede, estimula bastante, lo voy a decir, hacer las cosas. No, así es. Porque todo para que quede bien, todo se hace despacio. Así es. Porque las cosas, así no sirven. Porque más adelante las vamos a mostrar a todos los amigos y amigas. No, es que faltan varias cosas todavía que hacer. Es que sí, María, hay bastante que hacer. No, eso sí. Como en la cocina, como afuera. No, así como estábamos viendo ahí, le falta a Lorena que barrer. Y yo creo que ahorita quizás irá a barrer ya, no sé. Sí, dice que va a barrer a Lorena. Ajá. Y si en lo que ella barre, usted le moviera los ladrillos para un lado, no más ahí, por donde ella va barriendo. Ajá, veniste ahí. Por el motivo de que si lo sacan hasta afuera, le va a costar de regreso meterlo. Ajá. Baje así primero, vamos a ponerlo ahí abajo. Poco a poco van saliendo las hipotas, porque ya hay otra más aquí. Sí, dice que esta tabla. Ay, ahorita le salió. Con estas dos, que queda más alto ahí. Queda más alto. Ajá. Tienen altura bastante. Ajá. Y todas estas vamos a bajar paraditas ahí. Así es, dijo a vos, que quede todo bien bonito. Así es, abajo. Abajo vamos a ordenar. Y ahorita le van a poner los ladrillos. Sí. Porque. Ahorita vamos a ver. Ah, esas niñas tienen fuerza. Creo que tienen más fuerza que yo. Sí, pues. Ahorita vamos a ordenar, vengan a ver. Así, en la de, ahí. Yo voy, mire, esto es lo que me gusta de esta. Amarillita, mire. Mire, yo estoy sobre el barbante, ya me estás ganando, mire. No, pues así es. Esta tiene amarillita, que es. Vaya. Miren, está. Ah, no, despacio. Mira, no, está en el despacio. Agarra. Esta dicha tiene fuerza. No, ya se puede estar lista y rápida. Sí, esto es ladrillos. Los menitos pesan 10 libras. Y mire, es que vean todos los amigos y amigas, mire. Pero ni se palidea, yo por hacer un ladrill. No, ni se palidea, ya no se colora bella la cosa. No se colora bella. Porque pálida. Para que se ponga pálida. Para que se ponga pálida. No se puspea, ya tranquila. No se puspea. No, que te avisa, no, marido. Así que, ah. Va. Ya, Lorena, ya terminó ahí de barrer, dice. Nosotros vamos a hacer. Ajá, así es, ya terminó de barrer. Aquí, mire, aquí lo puedo mostrar a mi niña. Esta es la chiste, mire. Está bien chiquita la chiste, mire. No, porque casi va a estar el porte mío ya. Ajá. Mire, mire la diferencia que tiene. Ah, sí, ya va a estar el porte suyo, mire. Ah, sí, ya va a estar el porte suyo, mire. Así es. Ajá. Bueno, pues, entonces, allí seguimos siempre en nuestros videos y diciendo a todos los amigos suscriptores de que no se los pierdan, porque falta bastante que hacer ahí. Bueno, pues, entonces, nos vemos en un próximo.